...que son de la Corriente Federal de Trabajadores, para dar una charla y explicar más o menos lamentablemente lo que se está por venir, si este gobierno sigue abarcando como viene abarcando con todo y llevándose los derechos de los trabajadores por adelante. Ojalá la gente entienda y acompañe el proyecto de la compañera Cristina y ahora en octubre demos un batacazo y realmente superemos por amplio margen las elecciones pasadas. Mirá, lo que nosotros venimos a respaldar a Pablo, a Mauricio, como compañero de Unidad Ciudadana, como es compañero que eligió Cristina Fernández de Kirchner para representar acá, y un poco hablar del programa de Unidad Ciudadana que tiene una centralidad en el trabajo. Y este es el gran desafío, el trabajo, los trabajadores y cómo nos defendemos de esta ofensiva que decía Mauricio, que es este gobierno de la oligarquía que va por sobre los derechos de los trabajadores. Así que la idea es que los compañeros y compañeras sepan cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras actitudes que vamos a tener como futuros legisladores en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de los trabajadores, en defensa de las conquistas, en defensa de los derechos. Así que básicamente a esto hemos venido acá. Bueno, el tema de los gremialistas en estos días está más que en tapete, ¿no es cierto? Con esta detención, con todo lo que se le encontró. ¿Qué puede decirnos de todo esto? Mirá, en principio, yo te agradezco la pregunta porque me da la posibilidad a mí como trabajador de poder plantear cuál es nuestra posición. En principio que la justicia actúe como justicia y que actúe todo lo que tenga que actuar, no solamente con el ámbito sindical, sino con el ámbito empresarial, con el ámbito político, con los mismos periodistas, con los profesionales, que haga todo lo que tenga que hacer. Y después, tener la posibilidad esta de decir que a lo largo y a lo ancho del país hay 75.000 trabajadores y trabajadoras con representación sindical, registrada dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y esos 75.000 no son los que aparecen cotidianamente en los medios masivos y monopólicos, sino son aquellos compañeros que hace 20 meses que están luchando, que están peleando, que están defendiendo los derechos de sus compañeros y compañeras. Y de esos 75.000, yo te puedo decir que hay más de 100 compañeros que están integrando las listas de unidad ciudadana, que son aquellos que pelean todos los días, como compañeros del ámbito sindical, que como en el caso de acá, puntual. Acá tenemos un caso puntual. Mauricio es parte de esos 75.000 que pelea todos los días. y de los que no aparecen en TN ni en otros medios masivos y monopólicos. Sin embargo, están. Y esto es lo que recogió Cristina Fernández de Quindos, ¿no? Estos compañeros de la CGT, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CTA, que son estos compañeros los que pelean. Y estos son los que nosotros interpretamos que van a hacer esta defensa desde unidad ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!